buenas amigos una vez más con ustedes aquí en nuestra sección cuéntame algo de fútbol en esta oportunidad vamos con imágenes con historia capítulo 3 como yo siempre lo he manifestado las imágenes con historia o con anécdotas son muy importantes es cierto en algunos casos una imagen vale más que mil palabras pero también cuando detrás hay una historia buena o una anécdota es sumamente importante en este caso vamos con la primera imagen o la primera foto es del año 1963 enero de 1963 se pueden ver a un jovencito víctor pitín se garra y don adelfo magallanes que pasó que sucedió que alianza había logrado el título del año 1962 uno más en su historia en la historia blanca azul esta vez bajo la dirección del técnico brasileño jaime dalmeida y la dirigencia de ese entonces invitó a los jugadores victorianos antiguos digamos o históricos para que coloquen la banda de campeones a los jugadores futbolistas que habían logrado este título es así como don adelfo magallanes le pone la banda como muestran la imagen al víctor pitín se garra que en ese momento tenía 22 años y lograba su primer título en su carrera hay que precisar que don adelfo magallanes es un histórico de alianza lima como jugador integró ese equipo llamado rodillo negro en los años 30 que logran muchos títulos y como técnico también todos sabemos que tuvo bastantes campeonatos en su haber bueno ahora vamos con la segunda imagen esta segunda imagen viene del año 1967 pueden ver a un alberto gallardo con la camiseta del palmeiras y a el hoy campos con la camiseta de por boys bueno todos sabemos que el hoy campos nunca jugó oficialmente por el cuadro rosado pero esta imagen corresponde a enero de 1967 por cuanto el palmeiras vino a hacer una gira internacional partidos amistosos uno de esos partidos fue contra el sport boys y el sport boys invitó a el hoy campos para que le refuerce al equipo y por eso pueden ver esta imagen todos sabemos que ambos jugadores no solamente fueron amigos fueron compañeros de equipo el esporte en cristal a comienzos de los años 60 y finales de los años 60 y comienzos del 70 sino además fueron valores importantes en la selección peruana que clasificó a méxico 70 por esto esta imagen es muy importante como siempre lo he dicho tiene mucha historia bueno la tercera imagen tiene que ver con un club importante en el fútbol peruano que es el deportivo municipal pueden ver esta imagen saliendo a la cancha corresponde al año 1972 pueden ver a hugo sotil atrás a manuel mellán ambos peruanos y en el centro al argentino ángel clemente rojas o rojitas ídolo de boca juniors logró el año 64 65 69 70 títulos con el cuadro ceneis en esa oportunidad los dos últimos títulos fue compañero de julio meléndez calderón y el año 1972 es fichado por el deportivo municipal en una oportunidad manuel mellán quien fue goleador con la camiseta de la franja el año 1971 con 25 goles y me contó una adecuada me dijo que rojitas que fue contratado con una buena suma de dinero cuando iba a cobrar su sueldo le decía manuel mellán pucha que yo cobro cobro estoy cobrando pero en realidad quien debería cobrar eres tú porque tú eres el que hace los goles le decía mané mellán y mané se reía o más pero bueno ambos con el cholo sotil fueron muy buenos anfitones con el ídolo de boca juniors bueno la cuarta imagen también es importante y muy histórica es una imagen que no solamente es muy nostálgica sino es una imagen importante para el fútbol peruano no se trata de dos leyendas del fútbol peruano toto terri y perico león saludándose de marzo del año 1973 porque y qué sucedió lo que pasa que el toto terri fue técnico de la selección peruana de fútbol que participó en los bolivianos de panamá a principio de ese año 1973 es decir en marzo en 1973 logrando el título fue campeón entre sus jugadores recuerdo que estaba guillermo la rosa como el ariete el goleador de ese equipo logra el campeonato con la medalla de oro y regresando a lima los directivos deciden hacer un homenaje en el estadio nacional en donde fue el homenaje o en qué circunstancias bueno la selección peruana de fútbol de mayores bajo la batuta de roberto escarones se preparaba para las asimilatorias de alemania el mundial de alemania en 1974 y antes de jugar un partido amistoso ante guatemala que le ganan 5 a 1 los directivos deciden que el plantel bajo la campo de juego ingresen a la cancha y sean saludados no solamente por la afición sino también por la selección mayor por eso que ingresa todo el plantel de los bolivarianos se saludan con la selección mayor y esta escena es un saludo entre toto terri y perico león quien estaba en ese plantel de la selección peruana que se preparaba para las asimilatorias me imagino que se gastaron una broma porque ambos están riendo y más detrás se pueden ver a sartor que era el arquero en ese encuentro amistoso y teófilo cubías imagínense dos leyendas del fútbol peruano uno ídolo de alianza lima como pelico león y otro ídolo de la u como toto terri ambos campechanos ambos palomillas ambos tremendos jugadores y esta escena es muy simbólica bueno la quinta escena es del año 1976 en ese año boys fue una de las sorpresas o mejor no digamos sorpresa fue uno de los equipos importantes uno de los equipos que fueron digamos tuvieron buenas actuaciones ese año por algo salió su campeón del fútbol peruano porque el campeón fue guaral bueno en esta escena se ve a pedro bonelli tomando agua y a su lado en los dos delanteros dos de los delanteros de ese cuadro rosado que era dirigido por el brasileño sócimo de calanzares uno es mariano lo está en el centro y el otro es ernesto el chino lavarte ambos esperaban que la bruja bonelli tome su agua y ellos también imagínense está con seis no una imagen muy tierna muy simpática muy emotiva porque se trata de uno de los club o equipos rosados que fue sensación en ese campeonato 1976 que lamentablemente para ellos no campeonó por campeonaron porque el campeón fue unión guaral bueno la sexta imagen o la sexta foto tiene que ver con la selección peruana el año 1977 perú se preparaba para la eliminatoria de argentina 78 el primer partido fue en santiago de chile el primer partido oficial de esas eliminatorias de la primera fase fue en santiago de chile ante la selección evidentemente chilena ha estado bien no estuvo el estadio nacional de santiago de chile una bulla estruendosa chile venía de habernos eliminado en las eliminatorias pasadas para alemania 74 y está muy confiados en ganarnos ese día entonces sale perú a la cancha el primero que sale fue julio melientes quien era el capitán de ese plantel de la blanquirroja y para evitar digamos o para alentar al equipo para motivar al plantel para darle ánimos estaba se cuadró como se dice el oso el chueco el técnico marcos calderón y miren como han podido ver esta imagen el grito desaforado el grito de la batalla para animar a su plantel a sus jugadores que salían bajo la a la cabeza como se dice de julio meléndez calderón una imagen importantísima porque en ese partido empatamos ante chile 1 a 1 gol de juan josé muñante y en el último encuentro esa de esa fase de grupos le ganamos acá a chile importante esa imagen porque permitió luego clasificarnos al mundial de argentina 78 bueno la 7 imagen también es importante año 1978 ya había cambió ya había o digamos todos sabemos que los los campeonatos en ese entonces acaban los primeros meses los primeros días del mes del siguiente año en todo caso sería en enero de 1979 pero esta premiación corresponde al campeonato de descentralizado 1978 en la imagen está césar cuento como mejor jugador del torneo en 1978 juan josé ore quien jugaba en la uf salió goleador del descentralizado con 19 tantos y en el otro extremo está ramón quiroga de sporting cristal quien fue en ese torneo el mejor arquero del descentralizado como pueden ver este este fue una imagen muy importante que está en nuestra portada se tratan de jugadores importantísimos en el fútbol peruano dos de ellos fueron mundialistas en argentina 78 como españa 82 cuento y quiroga y ore pasaba por un gran momento en la u ese año como les vuelvo a manifestar fue goleador del 78 con 19 goles de fútbol peruano luego el 79 fue goleador de la copa libertadores con seis tantos y en los años 80 se dio el lujo de ir a chile en deportes y quique fue goleador de fútbol chileno importante imagen para el recuerdo bueno la octava imagen es del año 1981 bien mola rosa llorando luego de la clasificación de perú al mundial de españa 82 había terminado el partido en el estadio nacional perú 0 uruguay 0 y nos había clasificado al mundial de españa 82 el tanque yermo la rosa se pone a llorar de emoción y a su lado está el colega teodoro teodoro lolo zarazal quien trata de consolarlo como todos saben guillermo la rosa fue importantísimo en esas eliminatorias para clasificar al mundial de españa 82 todos recordamos ese golazo de cabeza que le hace a colombia en los últimos minutos en el debut de perú en las eliminatorias en bogotá y todos recordamos ese golazo que le hace a uruguay tremendo disparo para vencer la portería charrúa en el mítico estadio centenario de montiveo el día que le ganamos 2 a 1 a uruguay en su cancha y nos permitió acercarnos a la clasificación a ese mundial por eso esta imagen es realmente histórica y emotiva porque un tanque de la rosa un gran jugador un histórico jugador se echa a llorar tras la clasificación al mundial que ya nos hemos referido bueno la novena imagen es de un año después del año 1982 perú venía de clasificar en las eliminatorias tras eliminar a uruguay y a colombia siendo sensación por su buen juego y resultados perú antes de llegar al mundial de españa 82 fue sensación también en algunos partidos en una gira de los tres continentes bajo la dirección técnica de elba de padua lima ting la había ganado a un gría y se había paseado en el parque de los príncipes con la misma francia en ese mundial iba a estar entre los cuatro mejores selecciones del mundo perú llegaba digamos favorita para enfrentar a camerún o una camerún casi nadie conocía bueno con todos sus problemas perú días antes de debutar ante camerún días antes de votar en ese mundial todos sabían que la estrella el mejor jugador en esas eliminatorias y en esos partidos amistosos había sido julio césar uribe por eso que llegan como ven en esta imagen los periodistas africanos los periodistas de camerún y van el encuentro de julio césar uribe lo que nosotros sabemos es en qué idioma tratan de entrevistarlos pero ven a uribe sonriendo ven a los colegas los periodistas africanos tratando de sacarles unas palabras en ese momento quien era la estrella de la blanquia roja atrás está el valespado alí matín en una charla una conversación con otra persona y también está josé velásquez quien era otro de los grandes jugadores de esa selección que lamentablemente en ese mundial no solamente se iban a ir muy temprano tras el ser eliminados por polonia sino que no dejaron una buena sensación o una buena imagen tras empatar en el debut con camerún tras empatar luego ante italia y perder 5 a 1 ante polonia bueno amigos llegamos a la última escena que ya es más reciente corresponde al 15 de septiembre del año 2008 perú o la blanquia roja se preparaba para un mundial de sudáfrica 2010 era una selección de muchos problemas bajo la dirección técnica de echemo de solar todos sabemos lo que había sucedido en el hotel golf con los actos disciplinas que permitieron que pizarro farfán mendoza quedaran al margen de esa selección echemo de solar convocó a algunos jóvenes jugadores y armó tras este escándalo tras esta separación de jugadores un nuevo equipo y realmente no le iba bien tanto así es así que al final de las eliminatorias quedamos últimos en la tabla sudamericana pero un 15 de septiembre del año 2008 nos enfrentamos argentina que venía con leonel messi fue el partido en el estadio monumental iban 0-0 hasta los 82 minutos y en ese minuto esteban cambiazo hace el gol para la selección albiceleste parecía que perdíamos de local pero los descuentos se recordarán que juan vargas toma la pelota por la izquierda es marcado por sebastián bataglia el loco lo supera con fuerza coraje ímpetu del pase a bastrón y juan vargas perdón johan fano derrota al arquero argentino juan carrizo esta imagen corresponde a la celebración fano grita el gol con alma corazón y vida atrás está solano quien también festeja carrizo el arquero argentino está en el suelo y juan carlos la rosa también era suplente ingresa al campo para gritar a todo pulmón como se dice no porque el partido luego de este gol ya estaba terminado una escena importante uno de los goles más gritados de la blanquirroja si bien es cierto más allá del empate argentino no significó nada porque no nos clasificaba a nada nos ponía entre los primeros lugares sin embargo en épocas de sequía en épocas de malos resultados de la blanquirroja este fue uno de los gols uno de los goles más gritados y se recuerda también el relato de daniel peredo cuando me manifestaba con los huevos de vargas y el gol lo hizo fano no lo hizo vargas sobre la jugada y fano la metió entonces para recordar también esta escena esta escena muy emotiva buenos amigos eso fue todo por hoy en este tercer capítulo de imágenes con historia espero que les haya gustado de repente algunas imágenes ya han visto algunas yo estoy seguro que no y como yo les digo detrás de más en una imagen siempre hay una historia en una anécdota y siempre es bueno hacerla conocer hacerla conocer para que el público que le gusta mucho de fútbol la sepa bueno amigos eso es todo por hoy como yo siempre les digo si les gustó un comentario un like y no se olviden de suscribirse a las personas que no lo han hecho porque es completamente grande nada más y será hasta la próxima semana